El Ministerio Éxodos El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón Me dice el Señor pero no hace mi voluntad sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Dios está en la reunión de los dioses En medio de los dioses juzga ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano Haced justicia al afligido y al menesteroso Librad al afligido y al necesitado Libradlo de mano de los impíos No saben, no entienden, andan en tinieblas Tiemblan todos los cimientos de la tierra Yo dije, vosotros sois dioses Y todos vosotros hijos del Altísimo Pero como hombres moriréis Y como cualquiera de los príncipes caeréis Levántate, oh Dios Juzga la tierra Porque tú heredarás todas las naciones Gloria a Dios Nuevamente estamos con ustedes Aquí ya escucharon las alabanzas Está practicando Mi hija está con nosotros Mi esposa va a predicar el día de hoy Solamente estoy haciendo la introducción Como quiera sepan que a Dios la ha estado usando A ella la ha estado enseñando cosas Nuevas Como está escrito Ven a mí Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Todo aquel que quiera conocer de Dios Tiene que venir a Él Y Él te va a enseñar Ese es el plan y el propósito de Dios Para todas estas cosas La forma Que Dios quiere hacer las cosas Todo tiene un orden Y en ese orden Él siempre tiene que ser glorificado Nosotros solamente somos instrumentos Vasos limpios Siempre limpios Para ser usados por el Señor Y como les había dicho Hoy va a estar con ustedes mi esposa Ella va a estar Siendo la vocera del Señor en este día Para que todo aquel que escuche Abra su corazón Y mantenga la tierra barbechada Para que de esa forma reciba la buena agua Porque sé que es agua limpia Agua dulce Para beber No aguas amargas Son dulces Tal vez se sienten En ocasiones a causa de la palabra Porque la palabra en sí Siempre es dura Dios es un Dios directo Que no se anda con rodeos Al pan, pan Y al vino, vino Los hombres son los que le ponen suavidad a las cosas Pero Dios no es así Pero bueno Dejando de palabras Los dejo con mi esposa Porque ella va a ser la portadora Este día Buenas tardes Que el Señor los bendiga En este día tan hermoso Que nos ha dado Un día más Para regocijarnos En él Hoy estaré Trayendo la palabra de Dios Conforme su mandato Como él me dijo Para aquellas personas Que están desalentadas Y que no encuentran ninguna esperanza Ya en su vida Cuando miran los cielos cerrados Y que dicen Ya lo dejo todo por la paz Tiro la toalla Y me vuelvo al mundo En esta tarde Dios te quiere decir Que te levantes Que te sacudas el polvo Que hay restauración Para tu vida Que él te quiere sacar De ese lugar De sequedad Donde no hay agua Como decía mi esposo Que Dios nos da a beber Si tú tienes sed Y quieres beber Del agua De vida eterna Ven a Jesús Que él es el único Que va a saciar tu interior Estaré mirando Un tema Que muchas personas Conocen Pero que Lo toman muy a la ligera Y lo ignoran Estaré leyendo En Job 42 Versículo 1 Respondió Job A Jehová Y dijo Yo conozco Que todo lo puedes Y que no hay pensamiento Que se esconda de ti Tú conoces Que Dios Todo lo puede Una pregunta ¿Lo crees? No sé Qué situación Tú estés pasando Quizás Tu matrimonio Tu vida económica Tu relación Con tus hijos No lo sé Pero en esta tarde Dios la conoce Y él te quiere enseñar Él no quiere Que solo lo conozcas De oídas Él quiere Que lo conozcas real Cara a cara Y si estás pasando Esa situación Créeme Que es porque Dios Lo ha permitido Porque Dios Te quiere mostrar Su poder Si no estuvieses Pasando por esa situación ¿Cómo sabrías De Dios Que es un Dios real? ¿Cómo mirarías La provisión de Dios? ¿Cómo sabrías tú Que Dios Tiene cuidado de ti? Él dice Job dijo Yo conozco Que todo lo puedes Y que no hay pensamientos Que se esconda de ti Tú que has meditado En tu corazón Y has dicho Señor Ya no aguanto más Esta situación La que estoy pasando Por lo regular Muchas veces Nosotros Como mujeres Sentimos que El mundo Se nos cae encima Cuando la relación Con el marido No va bien O cuando los hijos Se nos revelan Pero yo quiero Decirte en esta tarde Que Dios Conoce lo más Profundo de tu interior Que Dios Sabe Que has querido Desfallecer Y que has querido Dejarlo todo Al olvido Pensando que Esa es la mejor Solución Para tus problemas Que ahí Se va a acabar Todo Pero no dejes Que esas mentiras Del enemigo Vengan A dañar Tu relación Y tu obediencia A Dios Él lo único Que quiere Es que tú Quebrantes Los mandamientos De Dios Si estás viviendo Con tu esposo Y tu esposo No se está comportando De una manera Que le agrada A Dios Y tú dices Señor Para que sigo luchando Si este hombre Ya no quiere Seguir conmigo Ya no le miro Solución Es mejor Que lo deje E incluso Luego se agarran Del versículo Que dice Que Dios Nos llamó A libertad Que no nos llamó A guerra Se los digo Porque una mujer Usó ese versículo Para excusarse Porque le decía Yo Me decía Pero mira Es que Mi relación Con mi esposo Dijo Ya no funciona Mi relación Con mis hijos No va bien Dijo Que caso tiene Que yo siga Buscando a Dios Oro Ayuno Y Dios No me escucha Me la quedé Mirando a los ojos Y le dije Estás viviendo Conforme a la voluntad De Dios Y ella me dijo Pues hago Lo que Dios Me dice que haga Está 100% Segura Le dije Se me queda Mirando Y le dije Tú sabes Que Dios Dice Que Él Conoce Todo de ti Que no hay Pensamiento Que tú Puedas esconder Delante de su presencia Incluso dice Aún la palabra No está en Tu boca En tu lengua Y aquí Yo la conozco Toda Le digo Delante de mí Te puedes excusar Y echarle Toda la culpa A tu marido Pero ¿Qué con tu vida Con Dios? ¿Qué con tu relación Con Dios? Le dije ¿Crees que vale La pena Por un simple Arrebato De tu marido? O porque Él te trata Mal Quebrantar Los mandamientos De Dios A los ojos Humanos Es justo Pero Los ojos De Dios No Porque dice Que al que Te hieran La mejilla Vuelvele También la otra Pero dices ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede estar Aguantando todo? Y luego Vienen y le echan En cara a Dios Y le dicen Señor Yo hago esto Yo hago esto Otro Pero ¿Por qué No me respondes? Si ustedes Se dan cuenta O han leído Job No tenía Supuestamente Mancha Todo el mundo Lo acusaba Pero él era Íntegro Él no tenía Motivo Para que Dios Lo estuviera Pasando por esa Prueba tan grande Que él estaba pasando Y no era cualquier cosa Imagínese Se le murieron Sus hijos Su esposa Lo abandonó Le quitaron Todos sus bienes ¿Qué es lo que Te quiere quitar Dios a ti? ¿Qué es lo que Te quiere enseñar Dios a ti A través de esa Situación que Estás pasando? Lo único que Quiere es Refinarte Quiere moldearte Si tú Pasas esa Prueba Vas a ver La gloria De Dios Pero es Necesario Que sufras Un momento Porque así Como el oro Es probado Tu fe Tiene que ser Probada Y puedes decir Yo tengo fe Pero si no tienes Sobras Tu fe Está muerta Y regresando Como me decía Esta muchacha Yo Hago todo Yo Mira lo que estoy Pasando con mi esposo Le dije Mira Estás pasando Todo esto Para moldear Tu carácter Porque Dios Quiere que Moldear tu carácter Cuando Dios Te haya moldeado A ti Cuando Dios Te haya cambiado A ti Va a cambiar A tu marido No pongas Los ojos En tu esposo Pon los ojos En Dios No pongas Tus ojos En tus hijos En tu situación Económica Ponlos En aquel Que es poderoso Para transformar El corazón De tus hijos Hacia Dios Pon los ojos En aquel Que puede transformar Tu marido Para servirle Para glorificar Su nombre No los pongas En el problema En la situación Que estás pasando Ponlos en Jesús Que es el autor Y consumador De la fe En esta tarde Señor Quiere que te levantes Que no lo conozcas De oídas Sino que lo conozcas Cara a cara Tú sabes Que no hay Ningún pensamiento Que puedas esconder Delante de él Aunque muchas veces No le hayas comentado A nadie Pero tú sabes Que has pensado Quebrantar Los mandamientos De Dios Muchas mujeres Incluso Han pasado Que dicen Bueno Yo sigo a Dios Yo hago todo Lo que Dios Me pide Pero este esposo Que tengo en la casa No es cariñoso No me trae flores No es como antes Cuando yo me enamoré De él Y han empezado A pecar En sus pensamientos En sus corazones Mirando Al hombre De su prójimo Eso Dios te quiere decir Que no porque tú No tengas ningún Contacto físico Con él Quiere decir Que es agradable Y santo A sus ojos Él te quiere Dejar saber Que esos pensamientos No los puedes Esconder de él Y que no No es agradable A sus ojos Que tú estés Pensando esas cosas Que no estés Siéndole infiel A tu marido En tus pensamientos Porque tu situación La cual estás pasando No es buena Eso lo único Que está carriendo Es una trampa Que el diablo Te ha puesto Para que no recibas La bendición Que Dios tiene Para tu vida Deja de estarte Lamentando Y disfruta Lo que estás pasando Y dirás ¿Cómo lo puedo disfrutar Si tú no estás En mis zapatos? Yo estuve En tus zapatos Dios me ha probado En muchas áreas Y déjame decirte Que me metió En un horno De fuego Que había momentos Que yo también Quería salir Corriendo Y decir Basta ya Hasta aquí Pero Dios Dios me dijo Me dio una visión Una vez Estaba en un horno De fuego Así En una olla Grande El agua No tenía agua Pero se miraban Las llamas De fuego Y yo me miraba Adentro Y la tapa De esa olla Era de Un acero Tan pesado Que ni yo misma La podía destapar Y yo miraba Las llamas Y decía Gritaba Y decía Auxilio Me estoy quemando Sáquenme de aquí Y más gritaba Y más gritaba Y lloraba Y nadie Me escuchaba Entonces Miraba hacia arriba Y yo decía Miraba hacia abajo Y miraba el fuego Y yo estaba flotando Adentro del fuego Y miraba Muchas manos Extendidas No miraba El rostro De las personas Pero miraba Muchas manos Extendidas Hacia dentro De la olla Me decían Ven Sal de ahí No sigas ahí Nosotros Te vamos a ayudar No es justo Lo que tú Estás pasando No te lo mereces Tú eres una buena persona Y me daban halagos Que a mis oídos Aparentemente Le gustaban Y quería Decir así Se van a acabar Y yo estiraba Mis manos Para arriba Para dárselas A las personas Que me estaban Estirando sus manos Pero No podía Yo miraba Que me estaba quemando Entonces Escuché una voz Y sé Y sé que era La voz de Dios Que me dijo ¿Estás segura Lo que vas a hacer? Me dijo Mira a tu alrededor Mírate No te estás quemando Lo único Que está sucediendo Es que todo eso Ese dolor Que tú dices Lo estás sintiendo En tu cabeza No lo tienes En tu cuerpo físico Me dijo Mira bien Lo que vas a hacer Elige bien A quien vas a servir Si dices ser mi hija Vas a soportar Este tiempo Que te tengo Aquí en el horno Dijo Mira No te estás quemando Siente Dijo Esas personas Que te dicen ayudar Solamente están diciendo De labios para afuera Dijo Esas personas Están siendo usadas Por el diablo Para alejarte De mi propósito Dijo Pero si tú resistes Este tiempo Que te tengo En este horno Tú mirarás Mi gloria Cuando salgas de aquí Y cuando Yo volteé hacia arriba Les dije a las manos No Gracias Aquí me voy a quedar Las manos salieron Bien furiosas Y se fueron Se dieron la vuelta Bien enojadas Y dijeron Esta mujer Sin duda alguna Está loca Le gusta sufrir Entonces Yo miraba Y me regocijaba Me daba alegría Porque estaba en el Fuego Pero no me quemaba Y desperté Abrí mis ojos Y pude Sentir La paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Y desde ese día Mis problemas Se acabaron Porque aunque venían Problemas a mi vida Desde ese momento Vinieron muchos problemas Demasiados problemas Para mi fe Ser Fortalecida Y ser probada Una de ellas Dios la usó Sabía Que área Era la que Podía llegarme A mí Y de qué modo Podía él llegar A mi corazón Usó a mi esposo Como Herramienta Para moldearme A mí Yo antes decía Yo estoy bien Que él cambie Él es el malo Pero no Si Dios hubiera Querido eso Hubiera empezado A cambiarlo a él Y no fue así Dios Empezó a cambiarme A mí Y la forma Que Dios usó Para moldearme A mí Y acercarme Más a él Fue mi esposo A quién está usando Dios Para acercarte A él Para que tengas Una relación Más íntima Con el Señor Tus hijos Tu esposo Tu vecino Tu cuñada Tus finanzas Tu trabajo Qué es lo que Dios está usando Que te está haciendo De piedra De tropiezo Hazla a un lado Y no escuches Los consejos Que te vengan A aconsejar Si quieres un consejo Búscalo de Dios Mira lo que dice En el versículo 13 Dice ¿Quién es el que oscurece El consejo Sin entendimiento? Por tanto Yo hablaba Lo que no entendía Cosas demasiado Maravillosas Para mí Que yo no comprendía Y luego Más abajo dice Oye Te ruego Y hablaré Te preguntaré Y tú me enseñarás ¿Quieres saber Lo que es santo Y agradable a Dios? ¿Quieres Conocer El plan de Dios Para tu vida? Pregúntale a él Él ha prometido Enseñarnos Guiarnos A toda verdad Y justicia De la muchacha Que te había estado Comentando antes Que decía Que su esposo Era el que tenía El problema Y no ella Que ella estaba Cansada de luchar Un día Un día le dije Pon tus ojos En Dios Y vas a ver Que vas a empezar A disfrutar Tu vida Porque tú Conocer la palabra Y sabes Cómo Dios Quiere un esposo Para ti Y lo único Que estás esperando Son buenos tratos Pero cuando no Los recibes Te enojas Y quebranta Los mandamientos Y dices Pero Yo estoy haciendo Todo lo que puedo Y él No me trata bien ¿Te imaginas Si Jesús Se hubiera puesto En ese plan? Si Jesús Cuando le maldecían Hubiera respondido Con maldición Cuando le levantaban Falsos Hubiera Reaccionado Como las personas Ahora en día ¿Qué sería De nosotros? Sino como Él nos dejó El ejemplo Dice que Como Él es santo Nosotros tenemos Que ser santos En toda nuestra Manera de vivir No solamente En la iglesia No solamente Tienes que tratar Bien a tu marido Cuando estás Enfrente de otras Personas No solamente Tienes que tratar A tus hijos Con amor Y cariñosamente Cuando están Otras personas Sino tienes Que tratarlos Bien Cuando nadie Te está mirando Ningún humano Pero Dios Te está mirando Y si tú No decides Cambiar de esa actitud Y poner los ojos En Dios Te la vas a pasar Como los israelitas 40 años Dando vueltas Y vueltas Hasta el grado Que digas Tiro la toalla Y me voy Al mundo Y cuando llegas Allá O incluso Puedes Creer Que tú Estás viviendo Bien Y llegar Allá Ante la presencia De Dios Y que Él te diga Apártate De mí Hacedor De iniquidad Yo nunca Te conocí Mira Mujer Tú que has Pensado En tu corazón Y dices Este hombre Ya no tiene Remedio Árbol Que nace Torcido Jamás Su tronco Endereza No dejes Que vengan A empañar El consejo De Dios No dejes Que te vengan A quitar Lo que Dios Ha prometido A tu vida Habrá algo Imposible Para Dios Yo te digo Que no ¿Por qué? Porque así como yo Miré la mano De Dios En mi vida Dios La quiere Ver también En tu vida Solo si tú Crees Vas a ver La gloria De Dios En Génesis 18 14 Dice ¿Hay para Dios Alguna cosa Difícil? Te está diciendo ¿Acaso Para Dios Es difícil Cambiar a tu marido? Cambiar a tus hijos? Darte trabajo Si lo necesitas? Yo te digo Que no Porque aquí Dios Le estaba hablando A Abraham Y le dijo Le hizo una pregunta ¿Hay para Dios Alguna cosa difícil? Al tiempo señalado Volveré a ti Y según el tiempo De la vida Sara tendrá un hijo El Señor Te está diciendo Que al tiempo señalado Dios volverá a ti Y va a restaurar Tu marido Va a restaurar Tu esposa A tus hijos Te va a proveer Un trabajo Que tú necesitas Pero lo único Que Él quiere Santidad Porque sin santidad Nadie verá al Señor ¿Cómo puedes tú Recibir las ganancias? Si no trabajas ¿Cómo puedes tú Querer recibir La ayuda de Dios Si estás cabalgando En dos pensamientos? Estás diciendo Con tu boca Que gradas a Dios Y que tú Haces todo para Dios Pero al momento Por ejemplo Tú dices Bueno Señor Yo te voy a servir Voy a tratar A mi esposo Como que si fueras Tú Lo tratas bien Le hablas Cariñosamente Si Él te insulta Te quedas callada No dices nada Pero déjame decirte Cuando tú quieres Que Él te trate bien Y no te trata bien Y dices No vale la pena Yo estaba haciendo Todo este tiempo Lo que Creía que estaba bien Y no miro respuesta Te lo digo Porque han llegado Muchas mujeres a mí Y me han dicho eso Incluso una señora Que la quiero mucho Tiene muchos años En el evangelio Y me dijo un día Hermana dijo Yo ya no aguanto más Dijo Yo ya le he pedido A Dios Que transforme a mi esposo Dijo Tengo 14 años Esperando que lo transforme Y no lo quiere transformar Dijo Ya me cansé Dijo Si Él me insulta Yo me quedo callada Dijo Si Él no quiere trabajar Yo trabajo Dijo Pero No Dijo No miro Parece como que a Él No le interesara Nada de lo que yo hago Dijo Yo le preparo su comida Le lavo su ropa Y todo Pero ha habido momentos En que ella ha puesto No lo ha hecho para Dios Ella dice que lo ha hecho para Dios Pero no lo ha hecho para Dios No ha quitado los ojos Todavía de su esposo Y le dije Cuando sea el tiempo Él volverá a usted Y le traerá a su marido Así como le dijo Dios a Abraham Al tiempo señalado Volveré a ti Y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo ¿Se imaginan a los ojos humanos? ¿Creen que Sara Era capaz de tener un hijo A pesar de que ya estaba Grande de edad? Su costumbre ya se le había ido Abraham Ya estaba grande Era imposible No importa No importa que tan imposible sea Para los ojos humanos Para Dios No hay nada imposible Pero déjame decirte No puedes decir con tus labios Agradar a Dios Y con tu pensamiento Y con tu pensamiento Ser otra persona Dice que tal persona No espere recibir Alguna cosa de Dios Cuando tú pidas algo Tienes que pedirlo Con fe Para que lo puedas recibir No tan solamente Yo sé que Dios Lo puede Como Job decía Yo conozco que todo lo puedes Pero entonces ¿Por qué creen que dijo abajo? De oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven Tú puedes decir Que conoces Que Dios Todo lo puede Y puedes escuchar Que Dios Todo lo puede Y que ha hecho Maravillas Pero que en ti Te vas a quedar Nada más Mirando como Dios Hace maravillas En otros matrimonios Como Dios Lo restaura Y el tuyo Dejarlo Que se lo lleve El diablo Tú que eres médico No te curas A ti mismo Como Dice la palabra Tú que dices Que no fornicas Fornicas Tú que dices Que no mientes Que no mientan Mientes Tú que dices Sí señor Yo sé que todo lo puedes Yo sé que puedes hacer esto Que puedes hacer otro Que eres el Dios Que abrió el mar rojo Que sacó agua de la peña Pero entonces ¿Por qué no experimentas Ese poder en tu vida? ¿Por qué no dejas Que Dios Te muestre Cuán grande es Él? Deja de poner tus ojos En el problema Y ponlos en Dios Deja de poner tus ojos En tu marido En tus hijos Y ponlos en Dios Porque cada vez Que tú los pones en Dios Él no te va a fallar Él nunca te va a abandonar Por experiencia te digo Que cuando tú haces Las cosas para Dios Y las haces De todo corazón Dios va a restaurar Tu matrimonio Va a restaurar Tu vida Dios no quiere El divorcio Dios no quiere Que nuestros hijos Se pierdan Dios no quiere Que blasfemes Contra tu vecino Dios no quiere Que le cuestiones Porque no tienes trabajo Él no quiere eso Él solamente Quiere agradecimiento Él quiere A través de esas cosas Por las cuales Tú estás pasando Mostrarte Que Él es real Si tú Estudias Por ejemplo Para maestra Y no tienes experiencia En desarrollarlo Practicarlo No, no de nada te sirve Tienes que practicarlo Si tú conoces Que Dios todo lo puede Y si no lo practicas ¿De qué te sirve conocerlo? De nada Tienes que practicarlo Si tú dices Que tienes amor Y no lo practicas De nada te sirve Si tú haces Muchas obras En la iglesia Donde tú vas O tratas muy amablemente A las personas Y a tus hijos Y a tu esposo Que tienes en casa Lo tratas Como la peor persona Del mundo De nada te sirve Ellos miran eso Si tu marido Es inconverso O aun que fuera convertido Ellos se dan cuenta Cuando uno hace diferencia En tratar a las personas Y no Cuando no Te lo digo porque Lo he vivido Y porque Personas allegadas a mi Me lo han comentado Una amiga me dijo Que ella Su esposo No era convertido Pero que le dijo Tú todo el tiempo Tienes todo el tiempo Del mundo Para el pastor Para las obras En la iglesia Te piden Que estés a tal hora Y tú estás allí No importa Si estás cansada Llegas cansada Del trabajo Pero tú te vas corriendo Y haces lo que tengas Que hacer Para quedar bien Con el pastor Y que digan Wow Que mujer tan santa Que mujer tan amable Tan maravillosa Que mujer tan virtuosa ¿A quién estás engañando? Te estás engañando A ti misma Porque Dios No lo puedes engañar Él conoce Tus pensamientos Y por qué razón Lo haces Él quiere Que tú lo hagas Para Él Para su honra Y su gloria Para recibir alabanza De Él Para recibir Gracia de Él No para recibir Gloria de los hombres Porque si tú recibes Gloria de los hombres Ahí se queda Y lo único Puedes tener La alabanza De la gente afuera Menos La aprobación De tu esposo Y la de tus hijos Pero si tú eres La mujer virtuosa Que describe Proverbios Que dice Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Dice que su marido La alaba Sus hijos La alaban Entonces Si tú estás Haciendo Todo eso Si tú estás Haciendo Lo agradable Y lo santo A los ojos De Dios Vas a recibir Halagos De tu esposo Y de tus hijos ¿Por qué? Porque estás Obedeciendo A Dios Primeramente Y ahí se va A cumplir La promesa De que dice Para Dios No hay nada Imposible Pero tú eres De las mujeres Que su corazón De tu esposo Está confiado En ti Eres de la mujer Que le da bien Y no mal O eres De la mujer Insensata Que derriba Su Casa Con las manos Yo te digo En esta tarde No desmayes Ciñe de fuerza Tus lomos Y esfuerza Tus brazos Que tus Pies no sean Presurosos A hacer el mal Que tu mente No sea de doblez Y extiende Y extiende tus manos Y tu corazón Aquel Que todo lo puede Aquel Que dio su vida Por ti En la cruz Aquel Que estuvo Dispuesto A sufrir Los latigazos Tú me vienes A decir Que tu sufrimiento Es más grande Que el que Jesús Pasó No Lo que tú Estás pasando Solamente Está en tu mente Porque nada De lo que tú Estás pasando Se compara Con lo que Jesús Pasó por amor A ti Y por amor A mí No pongas Tus ojos En las cosas De este mundo No pongas Tus ojos En cómo tu marido Tiene que tratarte O cómo tus hijos Tienen que ser contigo O la de más gente No busques La aprobación De la gente Busca la aprobación De Dios Y cuando tengas La gracia de Dios Sobre ti Aún a tus enemigos Dios va a ser Estar en paz Contigo Vas a ser sacada Del horno de fuego Y vas a brillar Tu luz va a alumbrar A aquellos Que están a tu alrededor Y a los que andan En la oscuridad Y entonces Tu marido Se va a convertir Tus hijos Te van a lavar Pero no abras Tu boca a la ligera Para reclamarle a Dios Sino Encomienda a Dios Tu causa Si te están tratando mal Encomienda a Dios Tu causa Que Él es justo Para hacerte justicia Que Él todo lo puede No vengas Y se la encomiendes A tu vecino A tu comadre A tu primo A tu tío A tu mamá Porque ellos Puede que Por el amor humano Te digan Ay pobrecita de ti Mira todo lo que Estás pasando No No te lo mereces No Encomienda a tu causa A Dios Que Él todo lo puede Y Él tiene cuidado De ti Y yo quiero decirte Algo Lo cual Dios me dijo A mí hace mucho tiempo Para los hombres Esto es imposible Más para Dios Todo es posible ¿Qué es lo que es imposible Para ti? Porque eres hombre Crees que no es posible Para Dios no Porque todas las cosas Son posibles Para Dios Así como formó A tus hijos En el vientre tuyo Y los sacó Para Dios no es imposible Sacarlos de la cárcel Donde se encuentran O sacarlos de las drogas Sacarlos del alcoholismo Sacarlos del medio De esa compañía De amigos Que tienen Que lo único Que les causa Es Estorbo Para Dios no Para ti sí Pero para Dios no ¿Qué es lo que Dios Requiere de ti? Que tu caminar Sea perfecto Y recto Delante de Él Que no No haya doblez En tu corazón Que no Este día de hoy Digas Aleluya Gloria a Dios Lo voy a seguir Y el día de mañana Estés quebrantando Los mandamientos De Él Rompiéndolos Queriendo Diciendo Señor Ya hice todo Lo que tenía que hacer Ya traté bien A mi esposo Pero no quiere cambiar Tú no fuerzas A nadie a cambiar Mucha gente Así ha dicho Tú no obligas A la gente A cambiar Déjame decirte Que por más duro Que sea el corazón De la persona Dios lo puede Quebrantar Porque a mí Así me decían No hombre Tú deja a tu esposo Él nunca va a cambiar Él tiene su corazón Tan endurecido Que como él ya Conoció de Dios Y se alejó Siete espíritus Peores vienen a él Y es más difícil Que él venga al Señor Además Dios es un Dios Caballeroso Y no lo va a obligar A seguirlo Y una de las Cosas por las cuales Yo estoy agradecida Con Dios Que nunca me dejó creer Esas mentiras del diablo Sino que decía Entonces donde está Esa palabra Que dice Conozco que todo lo puedes Que lo que para el hombre Es imposible Para ti no Señor Y mira Que Dios fue fiel Porque Él me dijo Dijo Entre más sea La altivez Y el orgullo De este hombre Más dura Va a ser la caída Y me dijo No importa Hija Dijo Cuanto él se quiera Enaltecer Dijo Yo lo voy a quebrantar Dijo Y lo voy a traer A mis pies Llorando Como un niño Así me dijo El Señor Me dijo Solamente Que tu caminar Sea recto Delante de mí Dijo Mira Dijo Yo tengo cuidado De ti Dijo Yo he sido Ese padre tuyo Dijo Desde el vientre De tu madre Dijo Yo fui Quien te sacó Y yo ni siquiera Conocía del Señor Todavía Cuando me dijo Esas palabras Pude caer de rodillas Y le dije Es cierto Señor Y me dijo Muchas veces Observa tu pasado Y mira Cuantos peligros Has tenido en tu vida Dice Que aún Sin conocerme Yo te guardé Y le dije Gracias Señor Por amarme tanto Gracias por tener Cuidado de mí Y cada vez Que venía Al diablo A decirme Mira El problema Que estás pasando No le ponía Mis ojos A la tormenta Cuando ponía Mis ojos En la tormenta Sentía Sentía como Cuando los discípulos Se querían hundir En la barca Y le decían Despiértate Despiértate Jesús Que perecemos Como diciéndole Mira tú bien dormido Y nosotros aquí Que nos hundimos ¿Qué es lo que le dices tú A Dios? Mira Señor Lo que estoy pasando Y tú no haces nada Tú no lo cambias Tú no cambias A mis hijos Tú no cambias A esta mujer ¿Por qué le dices Eso a Dios? ¿Crees que Dios Se lo merece? ¿Por qué no le preguntas Y le dices Señor Si todas las cosas Son posibles Para ti Y permites Que estoy pasando esto Muéstrame Lo que me quieres enseñar Que aquí tu sierva Escucha O aquí tu siervo Escucha Para obedecer Lo que tú me quieres decir No pero la primera reacción Que el hombre tiene Luego es justificarse Jesús Nunca Anduvo diciendo Yo no me merezco Que me traten así Yo soy hijo de Dios A mí deberían De traerme En lo alto Todo mundo Debería tenerme temor Y todo mundo Debería tratarme bien Que en cuanto lo vieran Corriera la gente Abrazarlo Y alabarle Los cristianos Hoy en día O las mujeres Hoy en día Quieren eso Que los maridos Las traten así Y Dios me enseñó Que no es así Porque cuando tú Haces eso Lo único que recibes Es decepción Pero ¿Por qué El diablo es ese? Hace eso Ese es un tropiezo Que el diablo ha puesto ¿Para qué? Para alejarte De lo que Dios Tiene para ti Para que toda tu vida Te la pases así Y cuando Dios Te llame a cuentas ¿Qué le vas a decir? Señor Pues es que yo no hice nada Porque él tenía la culpa No va a haber excusa Ningún hombre Se va a poder justificar Delante de Dios Ningún alma Va a decir Pero yo hice esto Porque aquel me dijo O porque aquel Me trataba mal Yo quebranté Tus mandamientos No ¿Por qué pecas En tus pensamientos? ¿Por qué dices? ¿Por qué no me escuchas Dios? ¿Sabes por qué lo haces? Porque tienes tu mente Y tu corazón En las cosas de este mundo Las cosas de este mundo Son perecederas Mira Si tú sigues a Dios Y vives en santidad Con Dios Tu marido Te va a lavar Tus hijos Te van a lavar La gente afuera Va a hablar bien de ti Y mira Que si haciendo el bien Hablan mal de ti Dale gloria a Dios Si antes Haciendo el mal Soportabas Que la gente Hablara mal de ti ¿Qué podías hacer nada? Ni modo cada vez Que la gente Hablara mal de ti Te fueras Y te agarraras A golpes Con la gente O con tu esposo mismo ¿Por qué no lo soportas ahora? ¿Por qué ahora No decides seguir a Dios? Jesús te dice Que si tú tienes sed Y realmente quieres Vivir en santidad Y realmente quieres Tener una relación Con Él Una relación santa Y agradable Una relación con tu esposo Si tu relación con Dios Es perfecta Se va a reflejar En tus tratos Para tus hijos Y tu esposo Y tu prójimo Porque no puedes decir Que amas a Dios Y a las personas Que tienes enfrente Las aborreces Y las odias No, esto no es así Mira Jesús no quiere Que estés en ese tropiezo Tropezando con la misma piedra Una y otra vez No quiere que estés Como el pueblo de Israel Dando vueltas Y vueltas En la misma situación Dios te quiere sacar De esa situación En la que tú te encuentras Y si tú no eres creyente Si tú no conoces a Dios Y quieres conocerlo Ahí donde estás Dios conoce tus pensamientos Arrodíllate Y clámale a Él Pídele que venga Tu corazón Y que te sane Todas tus heridas Que quieres tener Una relación con Él Y Dios lo va a hacer Incluso si conoces Del Señor Y has dejado Que el diablo Te engañe Y te tienda trampas Con sus pensamientos Pídele perdón al Señor Y dile Señor sana mi corazón Ponme un corazón limpio Y un corazón Perfecto Delante de ti Porque dice su palabra Que quien mirará al Señor Aquel que tiene el corazón Perfecto y limpio Mirará a Dios Él dice que Él aborrece A las personas De pensamientos malos Aquellos que se apresuran A hacer el mal Que en sus pensamientos Meditan aún de noche En cosas malas Para el otro día Hacer lo malo Él dice que Él aborrece A tales personas No seas de ese tipo de personas Sea una persona Con un corazón limpio Íntegro Quien puede mirar tu corazón Si no solo Dios Quien conoce tus pensamientos Si no solo Dios Si tu sigues a Dios De todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu alma No va a haber poder humano Ni fuerza diabólica Que te haga frente Porque por un camino Vendrán hacia ti Y por días saldrán huyendo No importa Cuál sea la situación En la que tú estás viviendo Levántate Cíñete de poder Y dile a Dios Aquí estoy Señor Santifícame más todavía Pero créeme Que cuando le digas Esas palabras Vas a tener que poner La mirada en Dios Porque si no de lo contrario A la primera Vas a salir corriendo Como aquel discípulo Que seguía a Jesús Nada más envuelto En una túnica Al momento Cuando llegaron Arrestarlo Salió corriendo Y no le importó Que iba desnudo No le importó En ese momento Que las personas Lo estaban mirando Así tú No seas ese discípulo Que a la primera Cuando miras los problemas Para Dios Probar de que estás hecho Sales corriendo Si no hazle frente Busca a Dios Y Él va a pelear La batalla por ti Él va a transformar A tu marido Pero no la ponga Los ojos En tu esposo Ni en tus hijos Ponla en Dios Y toda tu forma De vivir A cada instante Que sea de acuerdo A la voluntad De Dios Que sea Ese deseo tuyo Ese anhelo Que para cuando Él te llame A cuentas Te diga Entra hija mía Al gozo De tu Señor O que te diga Entra hijo mía Al gozo De tu Señor Ya lo ha dicho El Señor Que sin santidad Nadie verá Al Señor Ninguna de estas cosas En este mundo Vale la pena Para romper Los mandamientos De Él Se los digo Por experiencia Ninguna Muchas veces Yo tropecé Y caí Pero el Señor Me enseñó Esta forma De vivir Por eso Ahora se las Enseño a ustedes Para que aprendan Y Él les dice Que para Él No hay nada imposible Búsquenlo a Él Y agrádenlo a Él Y Él Los exaltará Él volverá A su debido tiempo Y les dará Lo que ustedes Están pidiendo Que el Señor Bendiga tu Vida Que tu marido Se levante Y tus hijos Y te llamen Bienaventurada O bienaventurado Pero siempre y cuando Sea De acuerdo A la voluntad De Dios Y te quiero decir Algo Para terminar No ponga Tu mirada En las cosas De este mundo O en tu físico Muchas mujeres Dicen que por su físico O muchos hombres Que por su belleza Tienen lo que quieren Es mentira Porque dice Que engañosa Es la gracia Y van a la hermosura La mujer Que teme a Jehová Esa será alabada Solamente La mujer Que teme a Jehová Esa será alabada O el hombre Que teme a Jehová Ese será alabado Porque si no Nada más Es pura lengua Para afuera Y creo que A ninguno Nos gusta Que sean hipócritas Con nosotros Y el único Verdadero Es Dios Y en él No hay mentira Ni engaño Así que Sé tu verdadero O sé tu verdadera Y al tiempo Que Dios Determine Va a volver a ti Y te va a dar Lo que tú Le has pedido Así como le dijo Abraham Pero para eso Vive en rectitud Y en santidad Que el Señor Los bendiga Y los guarde Que la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Sea derramada Sobre sus corazones Para que conozcan Cuál es la voluntad Que Dios tiene Para sus vidas Que el Señor Los bendiga Y los guarde Amén Gloria al Señor Pues Ya se nos acabó El tiempo Pero Aquí estamos Pueden llamarnos Teléfono de mi esposa Es 705 9727 Pueden contactarle Con ella Mujeres A mí me pueden llamar Los hombres Al teléfono 2 15 1977 Y pues Primero Dios Cuando llegue El tiempo Vamos a Hablar a los matrimonios A dar A dar pláticas Porque Desafortunadamente En estos días Los matrimonios Están Sufriendo Están En decadencia So En el nombre de Jesús Vamos a restaurar Todo eso Es el centro Es la parte principal De nuestro seguimiento Con el Señor De cada uno Recuerda Si estás mal Con tu esposa Estás mal Con el Señor Una vez más Dios los bendiga Los guarde Y haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Y les dé paz Esto fue Quitando los tropiezos De mi pueblo Puedes contactarnos Al 512 215 1977 O escríbenos Un correo electrónico A Uncamino Arroba M E Punto com También puedes visitar Nuestra página De internet En www.ministerioséxodo Punto O RG Ministerios Éxodo Quitando Los tropiezos De mi pueblo Darroba En Sch Gracias.